¿Sabes? Simplemente la vida es tan sencilla como para ponerla en un lugar aparte de todos. Es tan frágil que en un abrir y cerrar de ojos se esfuma. Disfruta el momento. No te tortures con cosas tan impredecibles o tan ruinas. Es mejor tener esa motivación a levantarte, caminar, escuchar el ruido de los pájaros, del viento, sentir esa brisa en tu cara, ese roce acariciándote. Disfrutar ese horizonte azul del cielo, ¿sabes? ¿Sabes? Es mejor disfrutar esos momentos tan hermosos porque al fin esos serán tus recuerdos. No le permitas al tiempo que viva por ti, permítele a la vida disfrutar. Hay momentos que piensas que nunca se van a terminar, pero hay momentos que en un dos por tres se van. ¿Sabes? ¿Por qué no disfrutarlos? La vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Disfruta lo que puedas disfrutar. ¿Sabes? Hay momentos que sientes que el mundo se te acaba, pero no es el mundo, somos nosotros, que no sabemos controlar ese otro yo. Nunca trates de cambiar nada, nunca trates de cambiar a nadie, porque simple y sencillamente nunca serán como tú. Tú eres tu propia esencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.